La experiencia de recorrer la ciudad es precisamente el origen del proyecto. Estoy trabajando desde la respiración como gesto mínimo y como intensidad a partir de la cual abordar el paisaje, la historia de las leyendas sobre la Alhambra, las cavidades de las Cuevas del Sacromonte. La idea de aplicar lo performático al proyecto viene ya de un interés de mucho tiempo en mi trabajo. También me parecía que en un proyecto como este, en una ciudad como Granada, con toda la herencia decorativa que tiene, toda la historia, me parecía muy importante hablar desde el cuerpo, encontrar una voz desde la experiencia individual y del transitar y del experienciar estos espacios y estos contextos desde el cuerpo de uno mismo. A mí me parecía precioso poder respirar un material y que la propia respiración en él generara las formas. Entonces, bueno, pues nos reunimos, hicimos pruebas de respiración y también fue muy bonito porque hablamos de los cristales de color, los minerales que les dan color, intentando también ver el vínculo con los minerales del paisaje de aquí. Estoy desarrollando mucho trabajo de performance y muy interesada en encontrar como pequeñas materializaciones de algunos gestos. Entonces, sí que es verdad que en el cristal he encontrado un material que yo creo que voy a seguir explorando. Gracias por ver el video.